¡Ahhh! Quieren callar por amor Porque no pensamos como quieren ellos Porque queremos sentimientos Queremos una realidad Que he tapado la boca No da que nadie nos pueda escuchar Aunque eso se haga su mensaje Y nadie puede dudar La intención La pretensión Todo le dan la palabra con sus amos Que no pensamos como quieren estar Con los ojos Y en los ojos nos callan ¡Ahhh! 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 ¡ modelado suave! ¡Niqueza! ¡Con letra se verano! ¡Niqueza! ¡Niqueza! ¡Con letra! ¡Montra! ¡Queza! ¡Si queza!